¿Qué es la herramienta de mensajes de texto? Últimamente hubo mucha polémica por la discusión en los medios de mensajes de texto o Whatsapp que no deberían ser vistos por otra persona más que por el receptor. Esto no va a ser más un problema, ya que salió una nueva herramienta argentina que permite enviar mensajes que se autodestruyen una vez que son abiertos. Se llama Q-Linked y su uso es muy fácil. Simplemente aparece un cuadro donde se puede escribir un texto o apuntar un archivo y la herramienta genera un link que se lo puedes enviar al receptor por cualquier medio y una vez que es abierto o pasan 24 horas se destruye solo. Q-Linked puede usarse en su página web o en su aplicación para Android o iPhone próximamente. Es gratuita y no es necesario dar ningún dato personal para poder utilizarlo.